Welcome back, bienvenidos a una nueva semana de trabajo, queridos estudiantes del octavo A, octavo B y octavo C. En esta oportunidad nos encontramos iniciando la semana número 4 de la unidad number 1. Nos queda muy poquito para terminar. Recuerden que cada vez que vean este símbolo en una de las diapositivas, significa que la información debe trabajarse en el cuaderno. During this unit, durante esta unidad, hemos estado trabajando en el Students Book y en el Activity Book. Recordar que este libro, el que está en colores, no se debe escribir ni rayar. En cambio, el Activity Book es en el que podemos nosotros realizar los ejercicios y hemos estado trabajando a lo largo de todas estas semanas. Acá sí pueden rayar, pueden pintar, pueden subrayar lo que sea necesario en relación a la información con la que estamos trabajando. Y nuestra unidad number 1 se llama Information and Communication Technologies. Hemos estado trabajando durante estas semanas con todo lo que está relacionado al Internet, aplicaciones, móviles, celulares, entre otras cosas. También recordad que cada semana hago envío de un PDF con un video con la información y las páginas en las cuales vamos a trabajar. Ok, vamos a comenzar. Si ya tienes tu cuaderno de inglés y tu libro de inglés a mano, estamos listos para comenzar, estamos listos para continuar, estamos listos para la semana número 4. Aquí vamos, aquí vamos. Pero antes de comenzar con la semana 4, vamos a hacer un pequeño review de lo que fue la clase anterior. On the previous lesson, we gave advice and expressed preferences about mobile devices and apps. La clase anterior nos dedicamos solamente a dar consejos y expresar preferencias. Estuvimos trabajando con expressing preferences a través de las palabras claves que eran like, enjoy, love, don't like, hate y don't mind. Y yo les había dejado una lista de palabras y ustedes me tenían que expresar su preferencia utilizando estas palabras claves en forma de oraciones. Tenían que crear una oración utilizando la palabra que les dan acá y también estas palabras claves. Como por ejemplo, I like having different mass media. Nos daban la palabra mass media y yo tenía que crear una oración utilizando una de estas palabras claves. Mis preferencias hacia el tema. Por ejemplo, acá yo usé la palabra like. I like having different mass media. Y así teníamos que hacerlo con todas estas palabras que teníamos acá. Blog, broadcasting, text messaging, posting on social networks, social networking, watching videos and playing video games. También estuvimos trabajando con giving advice. Dar consejos de lo que tú deberías hacer y lo que tú no deberías hacer. Todo relacionado a postear, comentar, subir a internet. Teníamos acá que la palabra should nos servía para decir que tú debes hacer algo y la palabra shouldn't nos indica que no debes hacer algo. Ya habíamos estado trabajando con conectarse con familiares y amigos. Deberías solamente conectarte con tus amigos y familiares. Pero tú no deberías compartir tu contraseña. Eso es algo privado. No deberías. You shouldn't do that. Habíamos trabajado también en nuestro activity book. Acá ustedes tenían que hacerle un tic a todas las acciones que ustedes creen que debería hacerse. Y una X a todas las acciones que ustedes no deberían hacer. Y por último les pedí que me dijeran cuatro consejos en relación a en qué debo pensar, qué debo tener en consideración al momento de sacarme una selfie o sacarme una foto y subirla, postearla a las redes sociales. Muchos de ustedes me dijeron que tenía que tener cuidado con no compartir datos personales. Tenía que pensar si la información o la fotografía no iba a provocar algún problema con algún compañero, con alguna compañera, con alguna persona en particular que no estaba ofendiendo a nadie. Sus consejos fueron bastante buenos. Súper bien. Muy buen trabajo, chiquillos. Lo están haciendo súper bien. Ya conociendo esto, sabiendo que sabemos expresar preferencia, usando like, enjoy, love, don't like, hate y don't mind. Y también sabemos que should y shouldn't nos sirven para dar consejos. Estamos listos para iniciar con la semana número 4. Today is May 18, 18 de mayo. Hoy día vamos a entender el proceso de escribir un correo electrónico. Porque no es llegar y escribir, tipear y poner las palabras y las ideas de la forma que yo quiera. No, es toda una técnica, es todo un proceso que lo vamos a aprender hoy. Y además vamos a escribir, write a draft of an email. Vamos a escribir un pequeño borrador de lo que sería nuestro email final, que va a ser la evaluación de esta unidad número 1. Así que pongan harta atención. Comenzamos con la week 4 desde el 18 de mayo al 24 de mayo. Recordar que esta información se escribe en sus cuadernos. Entonces vamos a comenzar abriendo nuestro student's book on page 26, página 26. Y nos vamos a encontrar con esta información. Aquí tenemos que listen to and read. Vamos a escuchar y leer. And hey, pay attention. Pon harta atención porque esta es una useful information for your final task. Muy importante es esta información para tu evaluación final. Así que, harta atención, 100% de atención aquí. Dice así, writing task, an email. Vamos a hacer una tarea de escritura, pero nos vamos a enfocar en lo que es un correo electrónico. Dice así, number one, read the email below and answer question A and B, answers orally. Vamos a leer el correo electrónico que tenemos acá abajito y vamos a contestar las preguntas A y B. Se responde oralmente. No tienen que escribir, no tienen que rayar nada en su libro solamente. Responden de forma oral. Dice así, what is the purpose of an email? ¿Cuál es el propósito de un correo electrónico? Y letra B, is this email formal or informal? ¿Es este correo electrónico formal o informal? Ya vamos a ver, lo vamos a leer para poder responder estas preguntas. Y acá tengo mi email. Cada vez que yo voy a escribir un correo electrónico, se me abre así una ventanita en mi navegador, en mi sistema Gmail, Hotmail o el que esté utilizando para poder mandar cualquier tipo de correo electrónico. Me sale acá como new message, nuevo mensaje. Y me va a aparecer la palabra to. Siempre acá me pide to, es el recipient, a quien yo le estoy enviando el correo electrónico. Quién es la persona que va a recibir mi mensaje. Entonces en to yo debo poner el correo electrónico de la persona a la que yo le estoy mandando esta información. From, desde, ese es el sender, el que envía este correo. Por ende voy a ser yo. Pongo el correo, por lo general esto se puede automáticamente. Sender es la persona que envía el correo, o sea, en este caso yo. Subject, este es el subject, es la información clave de qué se trata. Si yo puedo resumir toda esta información en una sola palabra, la debo poner ahí en subject. Entonces cuando la persona reciba este correo, se va a dar cuenta de que la persona que está enviando el correo, voy a ser yo, y se trata de, en este caso, una request, una petición. Por ejemplo, cuando ustedes me mandan correo electrónico en el subject, me ponen tarea semana 4 inglés. Ah, entonces yo sé que la persona que me está mandando este correo electrónico, en el correo y en la información que me está enviando, viene una tarea relacionada a inglés. Ojo, en el subject siempre va una palabra corta, precisa, algo que me dé a mí luces de lo que va a tratar. No tengo que escribir todo el mensaje acá, no, 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 el mensaje va en este sector. Acá solamente tengo que decirte qué se va a tratar. Un pequeño resumen, una palabra que me resuma de lo que yo estoy hablando en mi email. Súper importante, he leído barrios, correo electrónico, me ponen, Buenas tardes, mi Danae, soy yo, Juanito Pérez, del octavo H. No, 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 tarea inglés o tarea de Juanito, del octavo H, inglés. Listo. Seguimos acá con greeting. El saludo, dear Mr. Rodríguez. Querido señor Rodríguez. Acá siempre empiezo de una forma cordial. En el content, aquí recién va el contenido, la información que yo quiero decir. En este caso, el content, el contenido de este email es My name is Camila Acuña from the eighth grade and I am writing to you because we have a request. We need a smart TV for our classroom. It would be very useful for our English class. A smart TV is a technological tool where we can watch videos in English, surf on the internet, etc. Habíamos dicho que acá el subject era una petición. Y automáticamente leyendo esta información nos damos cuenta de cuál es la petición. Dice así. Mi nombre es Camila Acuña del octavo básico y le estoy escribiendo a usted. ¿A usted quién? Señor Rodríguez. Porque como curso tenemos una petición. Necesitamos una smart TV, una televisión inteligente para nuestra sala de clases. Sería de mucha ayuda para nuestras clases de inglés. A smart TV, una televisión inteligente, es una herramienta tecnológica en la cual nosotros podemos ver videos en inglés, navegar en internet, entre otras cosas. Entonces, acá me decía que el correo electrónico se trataba de una petición que le estaban haciendo, yo creo que al director. Entonces, esta chica Camila escribe acá cuál es la petición, qué es lo que ella quiere y para qué lo quiere. Esa es la request. Acá, en Concluedant Line, esta es la línea final, la oración que cierra este correo electrónico. Yo pedí la... Hice mi petición de como curso necesitamos una smart TV. Y ella responde a esto final. I am looking forward for your reply. Espero que me responda pronto, voy a estar esperando su respuesta. Esa es mi Concluedant Line. O sea que ya le da a entender a la otra persona que va a estar ahí, atenta a la respuesta a esta petición. Complementary close. Complementary close. Acá yo hago el cierre. Agradezco. Thank you in advance. Muchas gracias. Te agradezco de antemano. Saludos. Best regards. Es saludos. Y con esto voy cerrando. Y al final me despido poniendo mis datos. ¿Quién es la persona que escribe? Camila Acuña, 8th grade student, Colegio Puma Sandino. Y así de simple, así de cortito, es escribir un correo electrónico correctamente. Recipient. La persona que va a recibir que es Mr. Rodríguez del Colegio Puma Sandino. Que me da a entender a mí que es el director. Sender. ¿Quién lo envía? Camila Acuña. Subject. ¿De qué se va a tratar este email? It's a request. Es una petición. Greeting. Saludo. Dear es querido. Puede ser querido o querida. Dear Mr. Rodríguez. Content. El contenido. ¿Qué es lo que yo estoy solicitando o qué es lo que yo quiero expresar? Concluding line. I'm looking forward for your reply. Estaré esperando su respuesta. Complimentary close. Thank you in advance. Gracias de antemano. Saludos. Que tenga un buen día. Have a nice week. Have a good day. Y el name. Y me despido dando mis datos. ¿De quién mandó esto de acá? Camila Acuña. 8th grade student. Colegio Puma Sandino. Y apretamos send. Y esto se nos va a la nube gigante que tenemos ahí dando vueltas con todos los correos electrónicos. Así de simple, así de fácil, así deberían ser todos los correos que recibamos tanto la profesora Belén como yo. Con un greeting, con un content, con un name. Díganos de qué curso son ustedes para nosotros también poder leer un poco más de information. Acá tenemos lo mismo, un poquito más detallado. A formal email. Lo que acabamos de leer es un correo electrónico formal. No es el mismo correo electrónico que yo le envío a un amigo, a una amiga, a un pariente. Esto va al director. O sea, al alumno le está escribiendo al director. Por ende, es un formal email. An email is a short for electronic email. Un correo electrónico. It is similar to a letter. Es muy similar a una carta. But it is sent via internet. Esto es muy similar a una carta, pero se envía a través del email. You require an email address and the one from the person you want to contact. Para enviar un correo electrónico, obviamente tú necesitas tener tu correo electrónico propio. Y además tener a la persona, el tener el contacto a la persona a la cual tú le vas a enviar este correo. You can send an email from any technological device with an internet connection. Puedes enviar un correo electrónico de cualquier dispositivo tecnológico el cual tenga conexión internet. A formal email is usually directed to an authority. Un correo electrónico formal usualmente va dirigido a una persona que tiene autoridad. So, it is written using polite expression. Entonces, como va a una persona importante, se utiliza ciertas expresiones educadas. Habíamos dicho que el recipient es la person, la persona quien receives the email, la persona que recibe el correo electrónico. The sender is the person who sends the email. El sender es la persona que envía el correo. Subject is the topic of the email. Es el tema del correo. ¿De qué se trata? Es una expresión educada para saludar a la persona a la cual yo le estoy enviando este correo. Content, development of the email. Es el desarrollo, la información de este correo electrónico. Concluded line. Final line. To politely express gratitude or to say that you expect an answer. Es la línea final en la cual yo educadamente expreso agradecimiento o comento que voy a estar esperando una respuesta. En complimentary clause. En esta sección, yo uso una polite expression. Una expresión muy educada para desear el bien. Para desear que la otra persona esté bien. And say goodbye to the recipient. Y me despido de la persona a la cual yo le estoy escribiendo este correo electrónico. Esto es el producto final al cual nosotros tenemos que llegar. Nuestra tarea final es escribir un formal email. Esa es nuestra tarea final. Nuestra evaluación formativa para la unidad number one. Les comentaba que el producto final de nuestra unidad uno va a ser escribir un correo electrónico formal. Pero esta semana vamos a hacer un draft. Vamos a hacer un bosquejo de lo que va a ser el producto final que se hace durante la unidad 5. Durante esta semana 4 yo les explico cómo hacer un correo electrónico. Cuáles son las partes del correo electrónico. Y vamos a hacer un bosquejo de lo que posiblemente yo voy a escribir. Es importante que esto lo hagan porque con esto van a poder hacer su producto final. Primero que todo tienen que hacer esta tablita que está acá. La tienen que escribir en su cuaderno. Write this chart in your notebook and fill it with your information following the sample. Vamos a seguir el ejemplo que nos dejan acá para poder ir haciendo nuestro draft de este email. La tabla debe decir recipient, sender, subject, greeting, content and name. Donde dice recipient es el correo electrónico de la persona a la cual yo le voy a escribir. Recordar, recipient to, para quien va. Y en este caso le estoy escribiendo un formal email a la profesora de Lentapia LDSM. Entonces en esa parte de mi tabla yo voy a escribir el correo electrónico de la persona a la cual yo le estoy escribiendo. Sender es la persona que escribe. En este caso es Miss Daniel Ochoa. Yo estoy enviando este correo electrónico. Por ende mi correo electrónico va a ir en esta sección de sender. Subject. Chiquillos, todos deben tener el mismo topic. My favorite app. En el subject todos debemos escribir my favorite app. Porque como les había dicho antes, el correo electrónico se va a tratar de contarle a la profesora Belén o a la profesora Danae cuál es su aplicación favorita. Greetings. Recordar. Dear Mrs. Tapia. Querida señorita Tapia. ¿Cierto? En este caso Tapia porque estoy hablando con la profesora Belén. Dear Mrs. Tapia. Si me va a escribir a mí. Dear Mrs. Ochoa. Content. Y acá lo dividí en tres sectores. El primero dice TikTok. ¿Cuál era nuestro tema? ¿Cuál era nuestro tema? My favorite app. Yo en el primero voy a decir brevemente que mi aplicación favorita. I really like TikTok. Me gusta mucho la aplicación TikTok. En la segunda parte yo voy a hablar sobre mis preferences. ¿Cuál es mi preferencia hacia esa aplicación? Yo disfruto TikTok. I enjoy TikTok. Y en el número tres voy a decirle por qué ella, en este caso la profesora Belén, debería descargarse TikTok y tener TikTok en el celular. Y yo acá puse, you should watch the videos. Cat videos are the best. Yo creo que la profesora Belén debería descargarse TikTok para ver los videos porque los videos de gatos son los mejores. Esa es mi apreciación personal en relación a la aplicación TikTok. Esta es la información que todos deberíamos tener distinto porque todos ustedes tienen gustos distintos y van a elegir aplicaciones distintas. Y en el name tienen que escribir su nombre, el curso y la escuela de la cual usted es estudiante. Entonces, recipient, la persona a la cual usted le va a escribir, sender su correo electrónico. Si su correo electrónico es algo así como el chico de la noche con patitas de gato, escriba su nombre punto apellido arroba gmail punto compa. Así no pasa vergüenza o así no tiene ningún problema en escribir su correo. Subject, my favorite app. El mismo tema va para todos. Todos los subjects deben decir my favorite app porque estamos trabajando y hablando sobre la aplicación favorita. Greetings, dear missus. Y el apellido de la persona a la cual yo le estoy escribiendo. Content, mi aplicación favorita. ¿Qué me sucede a mí con esta aplicación? Si yo la disfruto, si yo la amo, si yo la quiero, si a mí me encanta. Y después, ¿por qué debería ella tener esta aplicación? O también puedo decir ¿por qué no debería? You should o you shouldn't. Y en el name, sus datos personales. Nombre, apellido, estudiante y su escuela. Esta es nuestra tarea de esta semana y esto se hace en nuestro notebook. Se hace en el cuaderno. Y para finalizar, les dejo una bonus activity. Write the following exercises in your notebook. Los siguientes ejercicios se hacen en el cuaderno. Dice así. Escribe dos ejemplos de apps para cada tema. Delivery app. Una aplicación que a mí me sirve para dejar cosas. Como por ejemplo, Rappi. Como por ejemplo, pedidos ya. Payment app. Ejemplos. Dos ejemplos de aplicaciones que me sirvan para realizar algún pago. Por ejemplo, la aplicación de Banco Estado, la aplicación de Banco Chile, etc. Health app. Una aplicación que me sirva para llevar control de mi salud. Como por ejemplo, el de cuantos vasos de agua tengo que tomar al día. Ahí tengo que escribir dos ejemplos. Language app. Una aplicación que me sirva para aprender idiomas. Como por ejemplo, Duolingo. Entonces ahí me tienen que escribir dos ejemplos de aplicaciones de delivery, payment, health and language. Sigo acá. Piensa en tu celular soñado. Haz una lista de las cosas que debe tener. Luego, compáralo con el primer celular que tuviste. Acá donde dice Ideal Phone. Voy a escribir todas las características que debería tener el celular soñado. Para mí debería tener una cámara súper potente con mucha calidad. Debería tener unos parlantes, pero impresionantes. Y también debería tener mucha memoria porque a mí me encanta sacar muchas fotos, ver videos y que la batería no se acabe nunca. Y lo voy a comparar con el First Phone. Con el primer teléfono que tuve. Que el mío no tenía ni cámara, ni para ver videos, ni conexión a internet. Solamente tenía para jugar un juego que se llamaba Snake. Que era una culebrita. Y nada más. Serio. Entonces comparo mi teléfono ideal con las características que tenía de First Phone. El primer teléfono que tuve yo en la vida. Y por acá dice. Mira la gráfica y crea cuatro oraciones expresando tus preferencias acerca de los temas dados. ¿Cuáles son los temas dados? Text messaging. Posting on social media. Watching videos and playing games. Y acá me dejan una gráfica desde 0% de cariño a una de estas temas al 100%. Por ejemplo, hate, que odio. Don't like, que no me gusta. Don't mind, que no estoy ni ahí. Enjoy, disfruto. Like, me gusta. Y love, me encanta. De lo más poquito a lo más importante. Entonces, acá debo elegir una de estas para expresar mis preferencias acerca del tema señalado. Text messaging. En el caso mío. I like text messaging. Me gusta, sí. No me encanta. No lo disfruto. Solo me gusta. Posting on social media. I love posting on social media. Me encanta postear, comentar cosas en mis redes sociales. Watching videos. I enjoy, yo disfruto ver videos. I'm playing games. I don't mind. Ni me gusta ni no me gusta. Es algo así súper neutral. Neutral. I don't mind playing games. Entonces, ustedes tienen que hacerme una oración. Utilizando una de estas palabras. Y el tema seleccionado. Todo esto se hace, por favor, in your English notebook. En su cuaderno de inglés. And that's all for this week. Eso es todo lo preparado para esta semana. Ustedes, durante la semana number four, fueron capaces de understood the writing process of an email. Fueron capaces de entender el proceso escrito, el proceso de escritura de un correo electrónico. Y además fueron capaces de escribir, wrote a draft of an email. Escribieron los primeros bosquejos, las primeras ideas de su correo electrónico. El cual va a ser su evaluación final la próxima semana. Súper bien, chiquillos. Lo están haciendo súper. Aprovecho de felicitar a todos aquellos que van al día con sus tareas. Lo están haciendo bastante good. See you next week. Esto continuará la próxima semana. Es la última la evaluación y se nos acaba la unit number one. Don't forget. No se olviden de enviar las fotografías de su trabajo realizado en el cuaderno y en el libro a la profesora Belen Tapia y a la profesora Dana Ochoa a los correos que les dejo aquí. De esta forma nosotros podemos revisar, retroalimentar y así también poder llevar un registro del trabajo espectacular que ustedes están haciendo en sus hogares. Nuevamente felicitar a todos aquellos que están enviando sus tareas. Lo están haciendo súper. Sus cuadernos están súper ordenados. La información vamos muy bien, chiquillos. Aplausos para ustedes. Les deseo lo mejor. Que tengan una hermosa semana. See you next time. Bye bye.